Palmas arriba Perú Una tarde en tu pueblo, una tarde en tu pueblo Bailándote conocí, bailándote conocí Con una sola mirada, con una sola mirada Yo me enamoré de ti, yo me enamoré de ti Tu mirada es aflechado, tu mirada es aflechado Entrando a mi corazón, entrando a mi corazón Pero no puedo decirte, pero no puedo decirte Que por ti muero de amor, que por ti muero de amor De corazón a corazón, esta bonita melodía Va para todos los enamorados y enamoradas Tu sonrisa cadivado, tu sonrisa cadivado Latiendo a mi corazón, latiendo a mi corazón En ti pienso de noche, en ti pienso de noche Dermo pensando en tu amor, dermo pensando en tu amor Cuando estarás a mi lado, cuando estarás a mi lado Me hace falta tu calor, me hace falta tu calor Amarte quiero choleta, amarte quiero choleta Tú serás mi dulce amor, tú serás mi dulce amor Si mi destino es amarte, dejarte será mi error Solo vente a mi lado, tú serás mi historia de amor Si mi destino es amarte, dejarte será mi error Solo vente a mi lado, tú serás mi historia de amor Si mi destino es amarte, dejarte será mi error Si mi destino es amarte, dejarte será mi error Solo vente a mi lado, tú serás mi historia de amor Si mi destino es amarte, dejarte será mi error Solo vente a mi lado, tú serás mi historia de amor Y como le gustan las curvas y los huecos A mi amigo Ismael Terrones Javier Terrones Guantelcito Mandilla La gente de transportes a Cunha Recorriendo el Perú ¡Vacílate, vacílate, vacílate! ¡Ahí está! ¡Rosa! ¡Gloria! ¡La familia Castejón Jara! ¡Y llegamos a Lima! ¡Rosario Anegrina! ¡Ravis Castejón! ¡Salud, salud, salud! ¡Suéltdится! ¡Rosario Anegrina! ¡Rosario Anegrina! ¡Rosario Anegrina! ¡Rosario Anegrina! Gracias por ver el video.